Eso que me haces a mí, lo vas a pagar muy caro, porque así como te quiero, no habrá quien te quiera igual. No habrá quien te haga caricias, como las que siempre te hago, y así como me tratas, así te ando en maltratar. Me engañas y me maltratas, porque soy bueno contigo, pero algún día te paga todo lo que haces conmigo. Eso que me haces a mí, lo vas a pagar, lo juro. Y por Dios que estén los cielos, que te vas a arrepentir. Pero ya va a ser muy tarde, palabra te lo aseguro, y así como estoy sufriendo, así tienes que sufrir. Me engañas y me maltratas, porque soy bueno contigo, pero algún día te paga todo lo que haces conmigo. Eso que me haces a mí, lo vas a pagar muy caro. Qué bonito Apaxingán, tierra de lindas palmeras, con tus grandes cocos de agua y tus verdes limoneras. Son tus hombres de valor, sin igual tierra caliente, y tus mujeres son flor y que nos dan su amor ardiente. Ay, Apaxingán, cuánto suspira por tu amor mi corazón. Ay, Apaxingán, eres la cuna de la gran constitución. Tus fiestas del veintidós son derroche de alegría. Y si no la encuentro allá, es que se fue pa' Aguililla. Ay, Apaxingán, cuánto suspira por tu amor mi corazón. Ay, Apaxingán, eres la cuna de la gran constitución. Ay, Apaxingán, cuánto suspira por tu amor mi corazón. Ay, Apaxingán, eres la cuna de la gran constitución. Ay, Apaxingán, eres la cuna de la gran constitución. Ay, Apaxingán, eres la cuna de la gran constitución. Ay, Apaxingán, eres la cuna de la gran constitución. Ay, Apaxingán, eres la cuna de la gran constitución. Ay, Apaxingán, eres la cuna de la gran constitución. ¡Arriba Michoacán! 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 Música La vaca era colorada y el becerrito era moro La vaca era colorada y el becerrito era moro Y el vaquero sospechaba que era hijo de otro toro El vaquero sospechaba que era hijo de otro toro Música Lázalo, ya lo lacé, ya la lo, ya lo pialé Pómpalo, ya lo tumbé, montale hombre, ya lo monté Báilalo, eso no sé, pues si no sabes te enseñaré Música Ahí te mando este recado, te dirá con frases suaves Que ya todo ha terminado, te lo envía quien tú ya sabes Soporté por mucho tiempo tu malvada hipocresía Y hoy te digo muy contento, se acabó quien te quería No trates de volver Que no se va a poder Cuántas veces te lo he dicho Que el amor no es un capricho Si se quiere hay que querer Música Fíjate Música 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 Yo sé bien que tú platicas A todo el que quiere oírte Que tú en mí ya ni te fijas Que yo soy quien va a seguirte Música Que no se va a poder Música Cuántas veces te lo he dicho Que el amor no es un capricho Si se quiere hay que querer Música Y fíjate Música 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 Toma este anillo que tiene Mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los tiempos Ya me has olvidado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro Si yo te encuentro Y te miro Te miro Te miro Tenaz al pasar Que entrecortado Suspiro 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 Queriendote hablar Y si al correr de los tiempos Ya me has olvidado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Música Música Si yo te encuentro Y te miro Te miro Te miro Tenaz al pasar Que entrecortado Suspiro 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 Queriendote hablar Y si al correr de los tiempos ya me has olvidado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Voy a relatar señores de la vida y los amores de un mexicano Que una mañana de mayo se montó en su fiel caballo y su pueblo dejó Su caballo era retinto, el nombre de él era Jacinto Pérez de la O Su tirada a la frontera, porque en sueños de una abuela él se enamoró Cruzó valles y montañas con sacrificio y con maña siempre continuó Y aunque le guiñan las tripas al arero Tamaulipas se llegó Era un gran macho mexicano, era un gran macho sí señor Nunca se le cayó la mano, puede que sí, que no, que sí, que no Vea Pérez de la O Comentaba con un huerco para mí el río bravo es charco fácil de brincar Como era aventado y terco al retinto uso de barco y logró cruzar Le gustaba mucho Texas porque había muchas viejas cosas que observar Se salió bien con la suya y al llegar hasta Pancurrias no paró Era un gran macho mexicano, era un gran macho sí señor Nunca se le cayó la mano, puede que sí, que no, que sí, que no Para no contar con malas no quería pasar a Dallas pero al fin pasó Y al llegar a San Antonio, esa migra del demonio lo pescó Era un gran macho mexicano, era un gran macho, sí señor Nunca se le cayó la mano, puede que sí, que no, que sí, que no Era un gran macho mexicano, era un gran macho, sí señor Nunca se le cayó la mano, puede que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no Soy marino, vivo errante, cruzo por los siete mares Y como soy navegante, vivo entre las tempestades Desafiando los peligros que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo Entre penas y suspiros llamo a la mujer que quiero Y solo el mar me contesta, ya no llores marinero Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme, juntito a mi gran cariño Pero eso no fue mi vida, navegar es mi destino Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme, juntito a mi gran cariño Pero eso no fue mi vida, navegar es mi destino ¡Gracias! ¡Gracias! Subí a la cumbre y devisé a todas partes Y ahí miré el sepulcro de mi madre Y ahí me quedé como la pluma en el aire Como las olas que arrebatan el ancho mar ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Madre querida ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Madre de mi corazón Si estás en el cielo, dándole cuenta al creador Si estás en la gloria, mándame tu bendición Subí a la cumbre y devisé a todas partes Y ahí miré el sepulcro de mi madre Y ahí me quedé como la pluma en el aire Como la piedra que no encuentra su lugar ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Madre querida ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Padre de mi corazón Si estás en el cielo, dándole cuenta al creador Si estás en la gloria, mándame tu bendición No te pido todo Dame solo un poco Te prometo hacerte feliz Hoy te has regresado No me digas nada Solo acéptame y quiéreme así Yo tuve la culpa de que me dejaras Tristezas tras penas te di Ahora comprendo que me equivocaba Tan solo te quiero a ti No te pido todo Dame solo un poco Te prometo hacerte feliz Hoy te has regresado Hoy te has regresado No me digas nada Solo acéptame y quiéreme así No quise escucharte ni un solo momento Y ahora pagándolo estoy Perdona mi vida Perdona mi vida Perdona mi vida Lo hice y mi modo Ya nunca te vuelvo a salir No te pido todo Dame solo un poco Te prometo hacer Te prometo hacerte feliz Hoy te has regresado No me digas nada Solo acéptame y quiéreme así Mira Luisa Mira Luisa Ya solo hace falta que decidas Seguirme o dejarme Que mañana ya voy a ausentarme Solo quiero saber tu decisión Yo sé que otro de tuya te trata Con confianzas que a mí no me has dado Si tú quieres seguir por tu lado Dime luego para irme yo de aquí Ante noche te hallé platicando con un tipo Vestido a la moda Si arreglada ya tienes la bola Yo no tengo ni tiempo que perder Ay Luisita decídete luego Piensa pronto y después no te amargues Que mañana será ya muy tarde Y si te quieres después arrepentir Ante noche te hallé platicando con un tipo Vestido a la moda Si arreglada ya tienes la bola Yo no tengo ni tiempo que perder Mira Luisa Ya solo hace falta que decidas Seguirme o dejarme Que mañana ya voy a ausentarme Solo quiero saber tu decisión No te amargues Ya solo te amargues Si te amargues No te amargues No te amargues ¡Suscríbete al canal! No pudo ser que el sueño aquel se convirtiera en eterna realidad Partí dejando tras de ti otra ilusión y en el adiós yo te dejé mi gran amor Creí poder borrar tu voz pero tu llanto se quedó en mi corazón Cómo me duele la ausencia de todo Cómo me duele sentirme tan solo Sin tu cariño me estoy acabando Y sin tus besos me siento morir Quiero volver a estar contigo y ser feliz Oír tu risa y volver a sonreír La soledad que siento hoy se marchará porque tu amor regresará Cómo me duele la ausencia de todo Cómo me duele sentirme tan solo Sin tu cariño me estoy acabando Y sin tus besos me siento morir Y sin tu cariño me estoy acabando Y sin tu cariño me estoy acabando Dinero pedí prestado para llegar a Tijuana Y ahí no encontré un amigo, todos me dieron la espalda Ahí me potríe unos días, hambriadas y más hambriadas Ni pa' atrás, ni pa' adelante, nadie, nadie me ayudaba Mi rancho extrañaba mucho, mi novia yo la soñaba Pensaba ganar la plata, para pasear con mi amada Después me cambió la suerte, y aquí me tienen ahora Buscando con quien casarme, como han cambiado las cosas Te acuerdas compadre, te acuerdas aquellas noches en Tijuana Comiendo rebanadas de aire Qué triste se siente el norte, cuando te aprietas el cinto Y más si alguien te ha contado, que ya no habrá compromiso Mi rancho extrañaba mucho, mi novia yo la soñaba Pensaba ganar la plata, para pasear con mi amada Después me cambió la suerte, y aquí me tienen ahora Buscando con quien casarme, como han cambiado las cosas Buscando con quien casarme, como han cambiado las cosas